A bailar y a gozar Cuando me abrazas y me acaricias, qué bonito siento Cuando me miras y me sonríes, qué bonito siento Cuando me besas apasionada, qué bonito siento Cuando me dices que tú me amas, qué bonito siento Tú tienes unos ojos, tus besos y caricias Tu cuerpo y movimiento, pero lo que me gusta es tu forma de ser Tú tienes unos ojos, tus besos y caricias Tu cuerpo y movimiento, pero lo que me gusta Es tu forma de ser Recio, recio, recio A bailar y a gozar Te quiero, te quiero Solo para mí Tu linda caricia Solo para mí Tu linda boquita Solo para mí Te quiero, te quiero Solo para mí Te quiero, te quiero Solo para mí Tus lindas caricias Solo para mí Tu linda boquita Solo para mí Te quiero, te quiero Solo para mí Tú tienes unos ojos, tus besos y caricias Que me vuelven los ojos, tus besos y caricias Tu cuerpo y movimiento Que me vuelven loco Pero lo que me gusta es tu forma de ser Te quiero, te quiero Solo para mí Tu linda caricia Solo para mí Tu linda boquita Solo para mí Solo para mí Te quiero, te quiero Solo para mí Y que el sabor Este es el sabor Solo para mí Que me vuelven los ojos, tus besos y caricias Que me vuelven los ojos, tus besos y caricias Que me vuelven los ojos, tus besos y caricias ¡Suscríbete al canal!